literalmente me han robado la tarjeta de crédito estoy incapaz de odiarlo youtube bienvenidos a otro vlog de mi vida aquí en corea ahora mismo son como la una de la mañana del lunes o sea técnicamente ya es martes y os tengo que contar demasiadas cosas sobre lo que ha pasado hoy porque ha sido un día como caótico pero antes de eso os voy a enseñar lo que estoy haciendo ahora seguramente os estáis preguntando qué es todo esto que tengo aquí y estos son unos frutos secos y semillas de china sirven para hacerme infusiones para la piel os voy a explicar todo esto la historia empieza en que yo estoy obsesionado con una tiktoker que os la voy a poner aquí mismo ir a seguirla porque hace un contenido maravilloso y ella es coreana pero vive en Estados Unidos y tiene como una marca donde vende infusiones de este tipo que van súper bien para la piel y yo realmente intenté comprar estas infusiones pero no hace envíos a Corea y mejor no lo vamos a nombrar pero ya os podéis imaginar quién me trajo estas infusiones de china pero bueno básicamente es que tengo los ingredientes para hacer las infusiones así que lo vamos a hacer y nos ponemos a hablar simplemente hay que añadir todos estos frutos dentro es un poco difícil de hacerlo con una mano y una vez tapado lo ponemos a hervir y nos esperamos lo pongo en mi tacita y la verdad que no tiene el mejor sabor del mundo pero tampoco es tan desagradable así que se puede beber perfectamente ahora sí estamos listos para ponernos a hablar bueno os tengo que contar tantas cosas de verdad que no os vais a creer la locura de día que he tenido hoy todo empieza el sábado el sábado me llegó un mensaje como de texto a mi teléfono móvil diciendo que si no recargaba el plan de mi teléfono se cancelaba y cancelar el número en Corea es todo un proceso porque ya lo he explicado varias veces pero básicamente aquí en Corea todo va atado a tu número de teléfono y tu ID coreano entonces si cambias una de esas cosas tienes que literalmente cambiar todo todas las aplicaciones todas las cuentas que tengas en tiendas yo saqué mi número de teléfono coreano de una tienda que obviamente es legal pero da un poquito de mal rollo esta tienda está como dirigida a extranjeros aquí en Corea ya hablan inglés hablan chino, hablan japonés les envío un mensaje a esta tienda y les dice oye me acaba de llegar ese mensaje ¿qué hago? y me dicen tienes que venir el lunes antes de las 4 de la tarde he salido de trabajar hoy lunes a las 3 de la tarde me he ido corriendo a la tienda para no perder mi número de teléfono he llegado a las 3 y 50 en la tienda por suerte no había nadie pero ya os digo esta tienda es un poco extraña literalmente te cogen el móvil y te empiezan a hacer así como tú no estás viendo la pantalla que pueden estar leyendo tus mensajes íntimos todo ha salido bien y la razón por la cual vamos a esta tienda siendo extranjeros es porque es súper económico en plan he pagado 80.000 wones por 4 meses de internet completamente ilimitado y va súper bien o sea la verdad que yo no tengo ningún problema con el internet funciona bien y todo ¿qué pasa? más problemas el domingo fui con Félix Manuel a imprimir una cosa como a un print cafe y me dejé mi tarjeta de crédito en este print cafe no me he dado cuenta hasta esta mañana pero claro esta mañana yo me he tenido que ir a trabajar y luego a la tienda de telefonía me he puesto súper nervioso y por si acaso he mirado la aplicación del banco es la tarjeta de crédito coreana y habían usado mi tarjeta de crédito coreana en el print cafe entonces sabía que alguien había usado mi tarjeta en ese print cafe por eso es que decidí volver al print cafe sorpresa cuando he llegado al print cafe mi tarjeta no estaba normalmente en las mesas que hay siempre se dejan como las tarjetas que se ha olvidado la gente yo la uso muchísimas veces y nadie las roba nadie las usa porque Corea es como así bastante seguro yo después de haberme hecho todo el trayecto todo el día súper cansado de trabajar no había comido nada en todo el día llego ahí no estoy en mi tarjeta literalmente me he puesto a llorar he llamado a Félix Manuel Félix Manuel no se lo podía creer decía que teníamos que ir a la policía yo Félix yo no puedo ir a la policía porque ya no hablo coreano no me voy a entender ¿qué hago? también toca actualizaros un poco de mi mal de amores de verdad que me siento tan agradecido por todos los comentarios que me dejasteis en el anterior vlog de ánimos de gracias por compartir porque mucha gente también ha pasado por esto yo me siento súper bien acompañado por vosotros aunque sea virtualmente y nada os quería decir como gracias por estar aquí y por darme estos consejos si queréis un poco más de chisme sí que ha habido más comunicación con mi ex novio él me dijo de vernos en persona para hablarlo pero yo le dije que no me había dejado este collar en su casa y realmente lo quería recuperar y literalmente me lo dejó colgando de su puerta de fuera y yo como que ok recojo mi collar y me voy sé que fue como una relación corta dentro de lo que cabe o sea estuvimos juntos como desde finales de noviembre hasta ahora que son como cuatro o cinco meses pero fue un tiempo súper intenso de pasar de dormir con él cada noche a estar solo sin saber nada de él el tiempo lo va a curar todo así que yo me voy a dormir nos vemos mañana son las tres de la tarde todavía no he salido de casa hoy la verdad he estado haciendo bastantes cosas aquí he estado limpiando poniendo lavadoras tenía demasiada ropa hoy toca hacer varios recados como ya os digo ya son las tres de la tarde así que me tengo que dar prisa porque en dos horas se va a poner oscuro tengo que ir a comprar café cápsulas de Nespresso o quizás voy a Blue Bottle a comprar como el café preparado que tienen también tengo que ir a comprar bolsas de basura porque aquí en Corea es todo un rollo y tienen que ser como unas bolsas específicas para sacar la basura y actualización de la tarjeta que perdí Feliz Manuel ha llamado al Print Cafe a la tienda de impresión donde la usaron por última vez y se ve que no no la han encontrado entonces literalmente me han robado la tarjeta de crédito he estado mirando si han hecho más compras y no entonces no sé cuál es el sentido de robar una tarjeta de crédito si no la vas a usar voy a esperar a que se termine la lavadora me vestiré y nos vamos a hacer recadillos este es el café con el que estoy obsesionado mi favorito es el Single Origin este que dice que es de Colombia y está delicioso lo que pasa es que es carísimo vale como 6.300 wones cada uno de estos compré ya el cafecito voy ahora a comprar las bolsas de basura es bastante curioso esto de las bolsas de basura la verdad o sea no puedes usar cualquier bolsa de basura que vender en el supermercado tienen que ser como las bolsas de basura oficiales de tu barrio cada barrio tiene sus bolsas de basura diferentes esto no indica la cantidad sino que indica la capacidad por ejemplo esas son de 50 litros y esas son de 20 litros yo siempre cojo las de 20 creo o las de 50 ahora no me acuerdo pero bueno cogemos de 50 espero que no sean demasiado grandes bolsas de basura conseguidas y adivinar dónde voy ahora a otro café pero solo para encontrarme con mis amigas no me voy a tomar nada es un café que está en nuestro barrio mirar qué desastre la diferencia lo grande que son estas bolsas que he comprado hoy y las pequeñas que compraba yo o sea tengo aquí como un basurero montado en mi casa a ver Jules esta carta ¿qué significa? esta carta significa traición, dolor y ruptura y estamos preguntando por mi exnovio me estamos preguntando si tiene que volver con su exnovio y ha salido la primera más directo Chato ¿cómo sé? ¿cómo sé? ok, ok, ok que frío hace ahora mismo son las 12 de la noche estoy saliendo de casa de mi amiga mucha gente me pregunta qué tan seguro es Corea y no sé si me escucháis porque ahora mismo hay mucho viento pero es bastante seguro lo suficiente como para ir de noche con el móvil en la mano y nadie te va a robar pero bueno como habéis visto hemos estado tirando las cartas y eso es algo en lo que realmente yo creo muchísimo todo lo que han dicho las cartas se ha cumplido en mi vida mi amiga Jules ella como que sabe hacerlo es importante que la persona que te las esté echando obviamente sepa el significado de esas cosas me voy ya a mi casa porque me estoy congelando últimamente hace demasiado frío aquí en Corea la semana pasada es como que subieron mucho las temperaturas porque había contaminación y nos pensábamos que ya había llegado la primavera pero no hace muchísimo frío todavía ok estoy usando literalmente un palacio coreano para aguantar mi móvil como trípode pero os quería contar hoy es un nuevo día estoy como en la zona de Anguk y me quedo muy cerquita de casa por eso es que vengo bastante a esta zona y el plan es ir al banco también me gustaría ir a ver una tienda de skin care que se llama como Beauty of Joseon los que sois fans del skin care sabéis que esta marca coreana es como súper famosa en TikTok y han abierto una tienda de esta marca aquí en Anguk así que la vamos a estar viendo porque quería ir hace como unos meses pero fui y estaba cerrada hoy no trabajo he pensado que iré a un museo porque si no es como me estoy en mi casa pensando demasiado y creo que también me va bien como salir ver cosas nuevas así que ese es el plan nos vamos al banco actualización tenemos tarjeta la verdad me han hecho esperar como casi una hora pero cuando ya era mi turno ha sido todo súper fácil he firmado unos documentos literalmente nos hemos hablado por el papago que es el traductor de coreano pero era bastante amable la mujer así que tenemos tarjeta y sorpresa vengo a Blue Barrel la verdad que me da un poquito de vergüenza la cantidad de veces que vengo a este café a ver que no me atropelle nadie ¿Puedo comer más de nuevo CEO entre Subtitulado con el aceite y esto una de es ! ¡ ! ¡ ¡ New ¡ de camino a la tienda de skin care y le estoy manifestando al universo que está abierta porque ya os digo la última vez que lo intenté está cerrada y era como un día entre semana bastante normal pero bueno mira esta chica haciéndose fotos me encanta corea creo que está abierta porque la luz está encendida vamos a ver está abierto, está cerrado, open, dice como que open, ¿verdad? Tenemos nuestra skin care, siguiente parada, el museo creo creo que la exhibición es gratuita no hay que pagar nada muchos museos en corea son gratis no hay que pagar nada más no hay que pagar nada más no hay que pagar nada más he estado maloquito, he llorado muchísimo esta tarde cuando llegué a casa, no estoy bien, no estoy bien, estoy maloquito, me he lavado la cara y me voy a estar haciendo mi skin care, voy a probar la crema de ojos que he comprado en la tienda esa de beauty of jason y yendo con el tema del mal de amores yo lo hablo mucho con mis amigas porque me siento muy acompañado por ellas y me dicen james pero como que permítete odiarlo a él porque tú te estás sintiendo así por su culpa en plan permítete odiarlo yo es que soy incapaz soy incapaz de odiarlo yo sé que va a llegar el día en que me voy a estar como riendo de toda esta situación y os voy a estar contando los chismes de mi ruptura y de las red flags que habían estoy esperando el momento en que esté realmente preparado yo mentalmente para contaros eso porque os vais a reír o sea os vais a reír me vais a llamar tonto vais a pensar que yo soy la persona más tonta del mundo por haber aguantado todo eso no sé qué planes me esperan mañana pero si no me voy a obligar a mí mismo a hacer algo interesante ni que sea como para enseñaros seúl en el blog llego a casa y me toca pagar las facturas decir algo sobre las casas coreanas siempre van con código obviamente pero mirad la mayoría de las veces lo encuentras escrito aquí o por aquí por si alguien se lo olvida así que realmente no pasa nada si os enseño arrepiento demasiado de no haberme hecho la permanente coreana porque siento que mi pelo ahora tiene demasiado volumen pero bueno eso pelo ya crecerá pero eso feliz día de sábado hoy es sábado y justo he visto que tengo que pagar estas facturas así que pensado que sería como contenido interesante primero me ha llegado la factura de la luz y son 11.480 wones os pondré en la pantalla en vuestra moneda lo que no me hace mucha ilusión abrir es esto de aquí que es la factura del seguro médico estos son 149 mil 630 wones son como 100 dólares y pienso que es muy caro pienso que es muy caro porque si eres estudiante y tienes tu seguro de España que te cubre como un millón de wones se te cancela ese seguro y no lo tienes que pagar se te como convalida pero como vivisado no es estudiante pues no puedo hacer eso afortunadamente afortunadamente yo nunca he tenido que ir a ningún hospital de emergencia aquí en Corea pero espero que si desafortunadamente llega ese día este seguro me sirva de algo y no tenga que pagar nada me encanta esta marca de ropa realmente no debería comprar nada pero me encantan este ejercicio el color adoro y luego hay otro como en blanco este este me gusta demasiado no sé cuál cogerme si este en blanco o este que es así como en beige aunque el color en la foto en el vídeo no sé exactamente tal cual pero como para que veáis la diferencia no es tan oscuro actualización del blog tengo ya todas mis compritas y si me compré otro ice americano realmente estoy adicto al café tengo un problema o sea se me van a quedar los dientes amarillos de beber tanto café pero bueno llego justo a tiempo para ver la puesta del sol os voy a enseñar voy a crear la cámara ahora mismo porque es demasiado precioso o sea mirar qué bonito es esto hay mucha gente la verdad aunque hace viento y frío está lleno de gente haciendo así como que picnic y me hace gracia porque todos llevan como unos carritos ¿los veis? llevan como unos carritos y aquí se ponen la comida, las mantas, incluso se traen ipads y se ven películas pero bueno este es el plan como perfecto y hoy finalmente es domingo acabo de terminar de editar este blog y siento que lo único que he hecho toda esta semana es salir a comprar café y quejarme de mi mal de amores entonces perdón si el blog se ha hecho como un poco aburrido realmente esta semana ha sido aburrida pero necesito vuestra opinión ayer me compré esta camiseta y no sé si iré a cambiarla por otra talla esta es una talla L y la más grande es como la XL entonces no sé si cogerme una XL por favor comentarme si alguien ha llegado al final de este vídeo si debería cogerme una talla más o si me la veis bien simplemente tengo miedo de que cuando lave la camiseta se ponga como más pequeña porque eso suele pasar os quiero decir para la comunidad de fans de Félix Manuel que no ha podido salir en el blog de esta semana porque está muy ocupado pero no os preocupéis porque mañana es lunes y justo me voy a encontrar con él así que lo vais a ver en el blog de la semana que viene toda la nueva semana la tengo súper llena de planes de eventos voy a compensar con este blog que ha sido un poco aburrido eso es todo por hoy ok bye adiós